Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les comparto un nuevo video sobre vestidos elegantes. Van a observar una serie de vestidos largos que te pueden servir de inspiración y también de ideas para diferentes ocasiones. Estamos a final del año, por ende las actividades elegantes están a la puerta. Puedes inspirarte en alguno de estos outfits, de estos vestidos, ya sea que tengas que acudir a algún evento especial, como una fiesta de gala, una cena de gala o asistir a una boda. Estos vestidos de gala, estos vestidos de elegantes, están muy muy bonitos y espero que te gusten y puedas que creas. En ellos hemos observado colores de estos vestidos colores clásicos. Y como son el negro, como son el rojo, muy vibrante en esta temporada, depende de años. También tenemos color amarillo, tenemos colores pasteles, colores claritos que te pueden servir muy muy bonito para asistir a ese evento especial. Recuerda obviamente agregar accesorios que complementen tu outfit, que complementen tu vestido y tu vestido se vea muchísimo más elegante. Ya sea con tu peinado, con tu maquillaje, con tus accesorios. Lo cual le va a dar el toque chic y final a tu outfit y a tu vestido, lo cual te va a saber verdaderamente elegante y hermoso. Espero que este video te haya gustado, así que dale like y suscríbete para ver más.